Seguidamente la coordinadora zona decimotercera comisaria inspectora Lucrecia Bernardelli procede a hacer entrega de distinciones por su dedicación diaria en la imprescindible tarea de contribuir a enaltecer el compromiso y la responsabilidad profesional. Recibe titular su comisaria Carla Mariel Guaza. Recibe oficial principal Daniela Karina Couchet. Recibe oficial subinfectora Sofía Magdalena Talomoni. Recibe oficial subinfectora Cecilia Elisa Rodríguez. Recibe oficial subinfectora Marcela Edith Dupré. Recibe oficial subinfectora parkman ni si kenaעreza. Recibe oficial subinfectora Lucrecia Bernardelli. Recibe halencutora DCike Marta Macias Provincialастerno. Recibe oficial subinfectorakrä vaz mothers come by street bessoki acquit gktrk. Recibe oficial subinfectora dunia Черense sa Beatriz. Recibe oficial subayudante administrativa María Belén Mendizábal. Recibe teniente Leandro Germán González. Recibe subteniente Carlos Alexis Guaza. Recibe subteniente Marina Esther Jensón. Recibe subteniente Lucas Gastón Cerantes. Recibe subteniente Lucas Gastón Cerantes. Recibe subteniente María Lucrecia Gutiérrez. Recibe subteniente Tamara Macarena Bau. Recibe subteniente María Emilia Presa. Recibe subteniente María Emilia Presa. Recibe oficial de policía Marisol Edith Correa. Recibe oficial de policía Micaela Navarla. Recibe trabajadora social Natalia Belis. Recibe trabajadora social Natalia Belis. Recibe licenciada en psicología Rocío Rodríguez Aranzazu. Recibe abogada doctora Noelia Valenzuela. Recibe Magic Recibe 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 ¡Gracias!